Como era de esperarse, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, avanza hacia su reelección. Aquí la noticia es que el gobierno de Costa Rica emitió un comunicado este domingo y dijo que rechaza este proceso electoral. Lo hizo junto a Estados Unidos, que además dijo que todo se trata de una farsa. El mandatario lo que hizo fue dar un comunicado que se hizo público justamente cuando se empezaban a dar los primeros resultados de las elecciones de Nicaragua que se dieron este domingo 7 de noviembre. El gobierno ha sido enfático en que en Nicaragua lo que hay que hacer es propiciar los espacios de diálogo con la oposición para que entonces haya una apertura democrática que no se ha dado durante este proceso puesto que 7 de los principales opositores terminaron en la cárcel acusados de traición a la patria, lavado de dinero y hasta terrorismo. Gracias.